¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la sección Bienestar Emocional y Autonomía para la Salud Mental. Soy Grace Cárdenas. Antes de iniciar, me gustaría que agradeciéramos en los controles a Ed Navarro. Estamos desde el Rancho Chugues en la Ciudad de México y sin más, ¡comenzamos! Hoy nos adentramos en el fascinante tema de nuestra salud mental y cómo podemos cultivar el bienestar emocional en nuestras vidas. Así que, pónganse cómodas y cómodos y prepárense para un capítulo lleno de información y recomendaciones muy prácticas que los ayudarán a identificar y trabajar este tema. ¡Comencemos! Antes de profundizar en los detalles, es importante entender algunos conceptos clave relacionados con la salud y bienestar emocional. La salud emocional se refiere a nuestro estado general de bienestar mental, cómo nos sentimos, pensamos y reaccionamos ante las situaciones de la vida cotidiana. Mientras tanto, el bienestar emocional se refiere a cómo podemos cultivar y mantener una salud mental óptima a lo largo del tiempo. Hablemos de algunos factores que pueden afectar el bienestar emocional. Se menciona muy frecuentemente la genética, nuestro entorno familiar, las experiencias o eventos traumáticos y, muy recientemente, el contexto social, la violencia, la crisis de salud y el impacto económico global. Sin embargo, es importante recordar que el bienestar emocional es un proceso a transitar y que cada persona puede tener diferentes necesidades y desafíos, por lo que no podemos ajustar sólo una manera de hacer las cosas para comprenderlas. Ampliar la narrativa, los recursos, las posibilidades y herramientas, todos son clave en la construcción de una base para encaminarnos hacia el bienestar emocional. Otra estrategia efectiva para promover el bienestar emocional es buscar el apoyo de otras personas, ya sea a través de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Compartir nuestras preocupaciones y recibir apoyo nos ayuda a mantener una perspectiva saludable y nos proporciona un sistema de apoyo en momentos difíciles. En resumen, la salud y el bienestar emocional son fundamentales para lograr una autogestión, equilibrio y satisfacción en todas las áreas de nuestra vida. Reconocer la importancia de darle espacio, mantenimiento y cuidados a nuestra salud mental y emocional es el primer paso. Recuerden, no hay una solución mágica para el bienestar emocional, pero al priorizar nuestro bienestar mental, podemos cultivar una vida más significativa y disfrutar de una salud integral emocional duradera. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Salud y Bienestar Emocional. Si te ha gustado este episodio, no te olvides suscribirte a nuestro podcast, darle a seguir o compartir. Recuerda visitar nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Padlet como psicoterapia.com. Gracias por escuchar, nos vemos en el próximo episodio.